Mi gente, su amigo Ricardo de Alas, para ustedes ya por título, mi nuevo amor, arrancamos Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil el ardor, la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante y con desprecio la llaman mi amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Y te sube escondir, ella es mi nuevo amor Que por amar constante y con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor, nace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestra noche de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Y te sube escondir, ella es mi nuevo amor Mi nuevo amor, que por amar constante y con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, mi nuevo amor, de nuestra noche de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Para ustedes, ánimo